Bueno, ahí está, amigo, a las pistas. Una competencia, muchas gracias, van a que ganan. El que baila mejor. El que baila mejor. Vamos a ver, si ahora el que te gana, ve que van ahí. Dos piedras. Dale, amigo, me mostré a los anillos que puedes. ¡Ganate al niño para bailar! ¡Ganate! Bueno, amigo, vamos a ver. Es donde le gusta el niño, ve. Dale, todos los palos, amigo, para que te mire aquel. ¡Ganate! ¡Ganate! ¡Dale, buen niño! ¡Ganate! ¡Ganate! Ya quedan todos los palos, ¿eh? ¡Ganate! 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 ¡Ataque, calo! ¡Baila para la vez! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ya acaban de bailar va a bailar ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!